Se decía que el Insabi, el Instituto Nacional de... ¿Qué significa el Insabi? El Instituto de Salud y el Bienestar, el Insabi, que sustituyó al Seguro Popular, se decía que es un desastre. Bueno, pues ahora la bancada morenista en la Cámara de Diputados, sin decir agua va, presenta una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud y pide dispensar todos los trámites para hoy mismo desaparecer al Insabi y hacer que pase a pertenecer al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¡Qué tramposos son estos, mi querido Hugo! Oye, Eduardo, y recuerda que todo también empezó por la adquisición de una forma directa del Gobierno de México, de los lotes de medicinas que también se metieron en un problemón brutal con este tema. Y no nada más la adquisición, sino también la distribución. Hicieron hacer a un lado a las farmacéuticas, irse directo a los laboratorios. Pero a ver, vamos a un solo tema. Tú ahí estás como que estás demasiado oxigenado ahí en el mar. Mucho. Empezamos a hablar del 1 y tú ya vas en el 200. A ver, el hecho es que el Insabi era un desastre. Y ¿sabes qué? Capaz de que esté bien que lo desaparezcan. Ahora va a ser el, se va a llamar Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. El Insabi. Entonces, pues como tiene la mayoría morena y sus cómplices, pues lo presentan el presidente de la Cámara, dice, bueno, el presidente es Cris, ¿verdad? Pero bueno, por mayoría le dicen que no, se aprueba sin discusión, sin trámite, sin pasar a comisiones y vámonos. Esto es la extracción al vaporazo, Álvaro. Mira, Eduardo, me parece que lo que estamos viendo son qué pasa con estas instituciones transitorias, ¿no? Porque se siente un poco como el tema de la Guardia Nacional que arranca donde iba a ser una organización llevada por el mando civil y al final se proponía que se convirtiera en la Sedena. Parece que el Insabi es un símil, Eduardo, donde arrancaba de alguno siendo la transición después del Seguro Popular solo para acabar dentro del IMSS también. Son estas políticas que tienen que ver con lo que abriste el tema tú, con la transparencia. Creo que para las personas, el que nos hubieran explicado esto de un principio, probablemente hubiera sido mejor para el paladar que estas como versión 1, versión 1.2 y después viene la versión 2. Esto es como gobierno al capricho. Gobierno encaprichado, Ramsés. Yo no sé si así son todos los tabasqueños. Bueno, Ramsés sí, Eduardo. Pero bueno, ya... Yo hago una pregunta porque Ramsés es tabasqueño y bien tabasco. Capaz que él conoce mejor la psique, la forma en que actúa la gente de su tierra. Bueno, pues lo importante es la feria. Si me permite, Eduardo, mira, lo que está pasando con el Insabi, confirma que en México cada administración que llega tiene una idea para estar cambiando la energía, la salud, la educación. Y al final de cuentas lo que pasa en nuestro país es que ni hay plan, se gasta el dinero como se quiere, no hay transparencia. Y el problema es, se va a cerrar el Insabi y la pregunta es, ¿quién va a auditar cuando se cierre y se baje la cortina de esto? Y la pregunta aquí, por el INAE, ¿quién nos va a poder decir si realmente en qué se gastó? A ver, cada seis años quieren inventar al país de alguna manera. Entonces, México siempre es un proyecto inacabado y no iniciado. Pero ha sido desde 1821. ¿Cómo diablos no vamos a ser un país surdesarrollado, lleno de pobres, si cada seis años el Mesías en turno, porque todos se creen Mesías, no nos hagamos guajes, el Mesías en turno dice, yo sí sé, y al diablo los demás, porque esto sí funciona, porque acuérdense, aunque Morena gane la presidencia en 2024, va a ocurrir lo mismo. El querido o la querida del cargo del señor López Obrador va a traer su concepción, al ratito va a sentir que es Mesías y va a decir, esto lo vamos a cambiar para que esté mejor la patria nuestra. Es que, Eduardo, somos un país que lo que ha tenido son gobiernos de iteración, no gobiernos de construcción, no gobiernos aditivos. Todas las políticas de gobierno son iteraciones de la idea anterior. ¿Cuántas, simple y sencillamente, cuántos números únicos poblacionales has tenido tú en tu vida, Eduardo? Según esto, el INE iba a ser el último número que íbamos a tener y la máxima credencial, y ahora es la CURP, y ahora resulta que la CURP la tiene que certificar el registro civil, y puede ser que tengas cinco CURPs, cuando es la clave única. Imagínate la contradicción de términos, que algo que se llama la clave única, tengas, puedas tener tres o cuatro claves únicas, lo cual abate la misma definición, y como eso con todas las decisiones de gobierno. No, pero además, yo te voy... Además, Eduardo, yo creo que aquí lo que estamos viendo es una de las formas en que el gobierno de López Obrador quiso demoler todo el pasado, y cómo se satanizó al Seguro Popular, que se decía que no era ni seguro ni popular, y que el Insabi era la gran idea. Lo mismo pasó con la Policía Federal, se convierte en la Guardia, y ahí está también esta marcha para atrás en la Guardia Nacional, cuando menos para el Ejército. Yo creo que son una serie de cosas que se están cerrando ahora en esta recta final del sexenio. Es parte de... No, mira, es parte del folclor político mexicano. A ver, tengo aquí, enfrente de mí, la Secretaría de Agricultura. A ver, la Secretaría de Agricultura, en lo que ya podemos hablar de que... Es el siglo XX, ¿no? Siglo XX. Se llamó primero Secretaría de Agricultura y Fomento, de 1917 a 1946. Después llegó Miguel Alemán y dijo, no, ahora va a ser la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Y así fue hasta que llegó... José López Portillo dijo, no, ahora va a ser la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y así fue hasta que llegó Ernesto Zedillo y lo cambió a... Va a ser la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Y así fue hasta que llegó a Andrés Manuel López Obrador, y ahora es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Le cambian el nombre, pero con el nombre cambian funciones, cambian organigramas, corren gente, contratan gente. Y ¿saben qué? La agricultura y el desarrollo rural en México están tan fregados cuando en 1917 se fundó la Secretaría de Agricultura y Fomento. ¿Por qué? Porque ve cómo viven los campesinos de México. Así de fácil. Digo, viva México, ¿no? Viva el IMSS-Bienestar ahora. Es que ahora todo es bienestar, todo tiene ese apellido de bienestar, ¿no? Por esta corriente de izquierda a nivel mundial del concepto Estado de Bienestar. Bueno, mira, en fin. Y Eduardo, no nada más son las secretarías, no nada más son las claves únicas poblacionales, no nada más son cosas como el Seguro Popular. En realidad, hasta los programas de gobierno están cambiando constantemente de nombre. Y eso, al final, tiene una consecuencia en lo que abrimos el programa hoy, que es la comunicación, que la gente entienda qué esperar del gobierno, qué sí, qué no. Pero pues así nos la pasamos. De repente tenemos un programa de sembrar quién se cuantos millones de árboles con calderón, después sembrar vida, pero sembrando vida no tiene nada que ver con árboles. Es sumamente confuso. Bueno, pero así es México. Por lo menos nos divertimos. Ahora es la secretaria. Así es México. Ahora Soé Robledo va a ser su supersecretario, porque realmente va a tener un instituto, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que siempre ha sido muy, muy fuerte dentro del sector salud, pero es el más preponderante, sobre todo. Oye, a ver, Soé Robledo con la supersecretaría, que es hoy el Seguro Social, ¿para qué le va a interesar, dice, de gobernador a Chiapas? A ver. No, yo creo que le echaron esta bronca a Soé Robledo, porque realmente, imagínate, por ejemplo, Álvaro decía que en la Guardia Nacional también pasó algo similar. No, lo que pasa es que en la Guardia Nacional el presidente quería que fuera, que subieran bajo la tutela del ejército y se lo echaron abajo. Ahora mismo Morena dice, esto no sirve y vamos a echárselo a alguien. Y le están aventando una bronca brutal, porque seguramente esto trae muchísimas deficiencias. Lo único bueno, Eduardo, lo único bueno es que, como ya están cambiando todas esas dependencias, te van a actualizar la fotografía y tu credencial. O sea, que si estabas medio viejito, te va a dar chance para que tu fotografía nueva quede bien, tengas una mejor credencial. Y creo que está bien. Cambiémosle a todas las secretarías los nombres y todo, y actualicemos nuestras tarjetas. No, pero además en estas conformaciones orgánicas, la lana que no ha de aparecer después de que se la clavaron. Claro. ¿Por qué? Porque se hace un verdadero desmadre. Vamos al corte, Eduardo, nos corta la máquina. Nos vemos después del corte.